Buenas tardes Honduras, gracias por estar con nosotros en Impacto BTV Meridiano. Vamos a comenzar esta jornada cuando es 6 de octubre. Pues gracias a Dios que estamos aquí Ruth, placer saludarla. Buenas tardes Etel, igualmente es un gusto saludarles y por supuesto ya listos para desarrollar nuestra agenda informática. Antes Etel elevando una oración a nuestro padre. Por supuesto, así es. Nosotros pues humildemente damos las gracias, inclinamos nuestro rostro en este momento y pues pedimos al padre todopoderoso que sea él que nos conduzca en esta jornada de trabajo que resta de este 6 de octubre. Gracias señor por estar aquí. Gracias señor porque permites que al final pues del día pesen más nuestras fortalezas, un corazón generoso, el decir gracias, el abrazar, el pedir por aquellos que amamos y el pedir también por la familia. Gracias señor por todos aquellos que en este momento pues van saliendo de una enfermedad contagiosa, en este caso la COVID-19. Gracias señor por las familias que se reencuentran. Gracias por aquellos que ven una oportunidad de trabajo en este momento. Gracias señor por aquellos cuyas microempresas pues se levantan a pesar de las desgracias y a pesar de las crisis que todavía vemos en rojo en titulares. Señor bendice a todos nuestros compañeros, a los compañeros que están aquí en este momento en el estudio, los que están en dirección, a todos aquellos que están en edición también y por supuesto a todos los pues medios en general que hemos hecho frente a estos casi más de 7 meses ya de pandemia. Estamos aquí agradecidos, pedimos que seas tú cuando no podamos comenzar o no podamos avanzar, que seas tú el que nos sostenga y nos ayudes a afianzar esos pasos. Gracias, todo lo pedimos como siempre en el nombre de tu hijo amado, Jesús, amén y amén. Amén. Bueno y así comenzamos con las noticias. Este día pues ha sido tremendo lo que hemos tenido que ver a través de las cámaras, un accidente automovilístico que definitivamente nos ha dejado Ruth boquiabiertos. Es que de milagro se salvó un motociclista en accidente de San Pedro Sula. Este día pues en la 16 avenida 10 calle del barrio Cabañas, Ruth, luego de que se fueran vestidos por un vehículo turismo color negro. Ha sido tremendo esto que hemos visto. Así es, Etel, a esto los testigos oculares aseguraron que el carro se cruzó el alto en una acelerada velocidad golpeando directamente al conductor de la moto. Por supuesto que no se registraron fatalidades, sin embargo, la persona herida fue llevado de inmediato a un centro asistencial. Ahí estamos viendo, Etel, esas imágenes, ¿verdad? Luego de registrarse en ese accidente. Miren ese pobre muchacho, Ruth, está completamente inmóvil. Pues obviamente los golpes, este es un problema que siempre hemos venido denunciando aquí. ¿De quién es la culpa? Pues simple y sencillamente cada uno debería, ¿verdad?, limitarse a conducir de manera responsable en la calle. Es decir, en este caso pues el automóvil tiene que conocer perfectamente, ¿verdad?, sus lados. Y de igual manera el motociclista, Ruth, afortunadamente, pues está con vida. Así es, Etel, hay que tener muchísima precaución. Nosotros aquí es cuando le insistimos a toda la ciudadanía que si usted está manejando, recuerde que hay vidas, no solamente la suya, la que se puede llevar de encuentro, sino que de las personas que transitan el lugar por el que usted pues está pasando en ese momento. Esperamos que se recupere, pobre hombre, pero bueno, confiando de que está con vida y pues a seguir el reposo. Continuamos ahora con otras informaciones, y es que han capacitado a miembros de la economía informal para realizar proyectos y así gestionar fondos con entes internacionales. Nuestro compañero Luis Durón nos tiene el informe. Luis, muy buenas tardes, adelante con usted. Así es, muchas gracias compañeros del estudio. En el estudio me encuentro con José Luis Baquedano, él es miembro de la CUT, donde en estos momentos están capacitando a microempresarios, específicamente de la séptima avenida, ya que quieren buscar proyectos que puedan ayudar a estas personas que han quedado pues bastante dañadas con el tema de la pandemia. Don José Luis, sin duda que están tratando de buscarle fondos y algún otro tipo de proyectos para que ellos puedan así seguir trabajando. Estamos hablando de pequeños empresarios del zapato y todo, bueno, en fin, de varios que están ubicados en la séptima avenida. Estamos trabajando con el sector informal de la economía. Es el sector que tiene más de dos millones de hondureños y hondureñas que aquí están prestados hoy para vender en el día, pagar por la tarde y comer el día siguiente. Y la idea es apoyarlos, apoyarlos en capacitación y también levantar un diagnóstico del sector y luego hacer algunos convenios con algunas instituciones que pudiesen apoyarlos a ellos con dinero, con apoyo económico, para que estas microempresas, porque son microempresas, empresas familiares que generan empleo en el país, y así pues que estas microempresas puedan seguir operando, puedan seguir fortaleciendo y puedan seguir generando el empleo que se requiere en el país. La micro y la pequeña empresa genera el 75% del empleo en el país. Entonces el gobierno está obligado a apoyar a estas empresas que también están en crisis. Pero también hay que entender que el trabajador también está en crisis, entonces hay que buscar algunas alternativas en ese sentido. ¿Qué buscarían con convenios con otros países, don José Luis, para poder ayudar a estas personas? Bueno, estamos trabajando con un proyecto de cooperación con Canadá para apoyarnos a levantar este sector, apoyar a este sector y seguir trabajando en ese sentido para fortalecerlo, porque este sector hay que fortalecerlo, el sector informal de la economía se va a ir fortaleciendo poco a poco. Y así vamos a evitar también ese éxodo masivo de hondureños y hondureñas emigrando hacia otros países, básicamente Estados Unidos, buscando el sueño americano, buscando un empleo, porque en Honduras no hay oportunidades, el que aprende el empleo no lo vuelve a conseguir. Entonces, en ese sentido, pues mucha gente que tenía un empleo en el sector informal, se ha ido a la informalidad y va creciendo cada día más. Entonces hay que fortalecer a estos pequeños microempresarios, hay que fortalecer el sector informal de la economía, porque recalco, es más de dos millones de hondureños que están en las calles día a día vendiendo cualquier cantidad de productos, y en este momento todavía muchos siguen confinados. Gracias, don José Luis Baquedano, miembro de la CUT, ya han escuchado ustedes, dando capacitaciones a, pues, a vendedores, al sector microempresario de la economía del país, y sin duda, pues, en este momento están recibiendo esta capacitación los vendedores del mercado Séptima Avenida. Con esto, retorno nuevamente al estudio. Muchísimas gracias, Luis. Y empresarios aseguran que el incremento en la tarifa eléctrica fue una mala decisión, ya que lo que provoca es el cierre de negocios y pérdida de empleos. No nos ha venido a beneficiar, más bien nos está perjudicando, porque prometieron en un inicio abaratar la factura eléctrica, o por lo menos no permitir subirla, mejorar la transmisión y la distribución del fluido eléctrico, y también prestar un mejor servicio a los usuarios, aspectos que hasta hoy no se han cumplido, porque ha subido la factura durante los últimos años, y también hay apagones, entonces quiere decir que estamos peor que como estábamos antes. ¿El impacto negativo que tendrán las empresas? Sin duda que la empresa privada sufre estas repercusiones porque se depende del fluido eléctrico, tanto la industria, el comercio, el turismo, la hotelería, todas estas empresas que generan riqueza para el país pagando impuestos y que producen empleo en beneficio de los ciudadanos, tienen que sufrirlo a la par del pueblo. Aquí estamos prácticamente en problemas ricos y pobres, inversionistas, empleadores y trabajadores. Hay que solucionar esto de forma unida, y es ahí donde la sociedad tiene que estar total y absolutamente compacta. Y patronatos y federaciones están en contra de que las tierras hondureñas sean utilizadas para albergar el proyecto CEDES, que incluye ciudades modelos dentro de Honduras. La idea es que se está haciendo la estrategia, ya las acciones para tomarlas el día viernes a partir de las 6 de la tarde en todo el país. Si no tenemos respuesta del gobierno hasta el día viernes y que siguen dilatando, nos vamos a las acciones ya directas dentro de lo que marque ya la asamblea. Nosotros queremos que se nos resuelva el problema del IP. Dilatorialmente están destrabando, jodiendo a los pobladores. Los andan persiguiendo, el IP no les importa. Y lo que se han abierto son placas y el registro donde hay movida. Sabemos nosotros que ha habido delincuencia, que hay delincuentes, que hay ladrones. ¿Y por qué no se nos informa? Bueno, posteriormente queremos que se nos informe también sobre esas malas acciones de estar celebrando en el Congreso, leyes lesivas. El caso de la ley del Código Penal y de las llamadas ciudades modelos, como les quieran meter, zonas especiales, es a través de las inventadas cuestiones de las sedes. No, van a engañar al pueblo, dicen que hay trabajo, que hay todo eso. Pero ¿quiénes van a vivir ahí? Si son otras leyes, son otras autoridades. Es una ciudad sobre un territorio que eminentemente tiene independencia y es libre. ¿Cómo pueden venir a privatizar ahorita al país totalmente a través de esa forma de tierra? Y cuando hablan de expropiación, no equivoquen. La expropiación de eso es para los extranjeros, beneficiar a los extranjeros. Y la expropiación que pedimos a través del IP es para legalizarle la tierra a los pobladores, que durante muchos años fueron estafados, fueron engañados, porque la tierra pasa a alcaldes, pasa a diputados, a terratenientes y a un montón de pícaros que se agencian de la tierra incorrectamente e ilegalmente. Diez colonias capitalinas registran la mayor incidencia de casos de la COVID-19. Lamentablemente, los contagios continúan en incremento. Merari Borjas conversa en este momento con el jefe de la Región Metropolitana de Salud sobre este tema. Así es, me acompaña el doctor Harry Wood, jefe de la Región Metropolitana de Salud. Atención televidente a esta información. Doctor, Diez colonias deben estar en alerta porque presentan mayor incidencia de casos COVID. ¿Cuáles son ellas? Bueno, buenas tardes. Desde el caso cero hasta el día de ayer, prácticamente hay casos en todo lo que es la capital. Para decirle que de los 1.200 barrios y colonias que hay tanto en la parte urbana y rural de la capital, prácticamente tenemos en 764 colonias o barrios. Si hablamos puntualmente cuáles son las colonias, o sea, de mayor incidencia donde se han tamizado los PCR positivos, comenzaríamos entonces con la Penitenciaría Nacional, que pertenece a lo que es la zona de San Brano. Ahí hemos tomado más de 1.200. Y así sucesivamente le seguiría lo que es la colonia Kennedy, la Cerro Grande, la Centroamérica Oeste, Ato de en Medio, Flor de Campo, Nueva Suyapa, la Travesía, Vía Nueva y la Aldea de Mateo. Doctor, ¿se están tomando medidas ya por parte de las autoridades de salud en estas colonias que presentan mayor número de casos COVID? Acuérdense que estos son casos acumulados. La región en sus actividades de control, de contención, lo venimos haciendo desde 8 meses prácticamente. Entonces prácticamente de estos casos ya el 90% ya están recuperados. ¿Qué quiere decir? Cada caso positivo reportado por Virología Nacional, la región en su equipo de respuesta rara interviene. Vamos a la casa del caso positivo, entrevistamos al caso positivo, entrevistamos a los contactos directos del caso positivo, malos e indirectos, donde trabaja, cuál es su ruta, y hacemos un perímetro de 400 metros, un cerco epidemiológico para buscar sintomáticos respiratorios. Así vamos, le ordenamos que se aísle y hacemos contención, que es lo importante. Entonces, por lo tanto, todos estos casos ya prácticamente han sido seguidos, solamente los nuevos que vamos actualizando y son los que vamos interveniendo todos los días. ¿En totalidad cuántos casos COVID reporta la capital y distribuidos en cuántos barrios y colonias? Pues el día de ayer realmente procesaron muy pocas pruebas, aparte de Ucigalpa, no tanto así el fin de semana que sacamos bastante. La región toma entre un promedio de 450 a 500 PCR diarias. Con lo publicado el día de ayer, ya la capital amanece con un total de 18.661 pacientes diagnosticados por PCR en tiempo real, desde el caso cero hasta la fecha, mapeados bajo un seguimiento de cada centro de salud en 764 colonias. Doctor, para finalizar, ¿de cuánto es el incremento que se puede observar en los casos COVID-19 en las últimas semanas? Si analizamos la semana 39, actualmente estamos en la semana 40. Con respecto a la 39, observamos que en la semana 40 aumentó un 12% en la incidencia de casos con respecto a la 39. Muchísimas gracias al doctor Harry Wood, quien nos ha brindado toda la información acerca de los casos COVID-19 en la capital y estas colonias pues que presentan mayor incidencia. Con este informe, regreso a los estudios. Buenas tardes. Menari, muy buenas tardes. Buenas tardes también al doctor Harry Wood por atendernos. También le agradecemos a esta hora. Cambiamos ahora de información. Nos trasladamos a nuestra señal hasta San Pedro Sula, ya que ha llegado un moderno equipo de laboratorio de virología a la zona norte, el cual servirá para tirar unas 900 pruebas PCR de COVID-19 diarias. Samuel Cuello nos tiene el informe completo al respecto. Así es, muy buenas tardes compañeras y compañeras en el estudio en la capital de la República. Así como lo han estado anunciando ustedes, una importante noticia que se depende de la zona norte del país, específicamente con la temática de los laboratorios de virología, su importancia y además cómo lo necesitamos en este preciso momento que estamos enfrentando una nueva ola de contagios aquí en nuestro país. Dice, por ello que me encuentro con el doctor Diógenes Chávez, subdirector departamental de salud aquí en la zona norte del país. Doctor, ya vino algo muy preciado, que es el equipo nuevo para este laboratorio que ahora tendremos y que va a generar muchas pruebas PCR. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, vemos con mucha alegría el hecho de que ya el día de ayer en la noche, pues nos vino el equipo que tanto esperábamos, el termociclador. Importante decir de que ya prácticamente con esto estaríamos trabajando al 100%. Justamente el día de hoy ya iniciaron lo que es el entrenamiento y la capacitación, los microbiólogos y nosotros esperamos que ya a fines de esta semana estaríamos operando tal como nosotros queremos. Actualmente estamos tirando muestras aproximadas de 350 a 400 pruebas. Ya con el termociclador nuestro estaríamos más o menos un aproximado de 800, 900 pruebas, sin duda alguna de mucho impacto para la zona noroccidental. ¿Es importante ese detalle porque no solamente se hacen pruebas en San Pedro Sula, sino que vienen de otros lugares como Tela, como en la zona del occidente? ¿Es importante tener este laboratorio aquí? Sí, definitivamente. Algo muy importante el hecho de contar con este laboratorio porque ya no dependemos de mandar a Tegucidalpa el procesamiento de estas pruebas. Aquí se haría prácticamente todo y obviamente no solo los cortes beneficiadas, sino toda la zona noroccidental. Doctor, ante esta nueva ola de contagios es importante no bajar la guardia porque sabemos que pueden venir incluso hasta recontagios como se manejó esta semana. Efectivamente, la verdad es que la población debe entender que no estamos saliendo de esto, todo lo contrario. Es cuando más debemos de reforzar las medidas de bioseguridad, a la vez más circulación de personas, más circula el virus, y ahí es donde nosotros debemos de tomar las medidas de bioseguridad, utilizarlo de manera responsable. El uso de la mascarilla debe ser permanente, un adecuado lavado de manos con agua y jabón. Yo quiero recalcar esto porque la gente lo ve muy simple, pero en realidad hay que utilizar agua y jabón, abundante jabón, un lavado de aproximadamente 30 segundos, y no solo las manos, sino las palmas, el dorso, los entre dedos, hasta la muñeca, porque andar su alcohol en hielo, esto es sumamente importante. Si nosotros ponemos en práctica estas medidas, es bien difícil que nos contagiemos y son las que dependen de nosotros, de cómo actuemos, cuidar nuestra salud y cuidarla de nuestros seres queridos. Muchas gracias al doctor Giovanni Chávez que nos ha atendido a esta hora de la tarde con esta información. Ya estará operando en los próximos días el laboratorio de virología con un tiraje entre 800 y 900 pruebas. Noticias positivas desde la zona norte del país. Con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar, con este contacto regresamos a los estudios principales. Bueno, es tiempo ahora para una pausa comercial, Ruth. Así es, Edel, en breve tenemos más información. Bueno, en este momento el vocero del Ministerio Público manifiesta que se ha emitido un nuevo requerimiento fiscal por el delito de violación a deberes de funcionarios. Yuri Mora en este momento completamente en vivo para Impacto BTV Meridiano. Así es, muchas gracias compañeros del estudio y por supuesto a todos los televidentes que puntualmente nos sintonizan en Impacto BTV. La información en referencia a lo que acontece contra el exdirector de inversiones estratégicas de Honduras, Marco Bograna Corrales, el día de ayer se libró un requerimiento fiscal por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos. Sin embargo, voceros del Ministerio Público han manifestado que otro requerimiento fiscal se ha librado en contra de él precisamente y es por la comisión del presunto delito de violación a los deberes del funcionario. Escuchamos las declaraciones de Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público. Así es, hoy se ha presentado un nuevo requerimiento fiscal contra el señor Marco Bograna, esta vez acusado por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, ya que en marzo de este año, sin ningún tipo de aprobación y contradiciendo lo que dice la ley de conformación del Estado, le otorgó un contrato de supervisión a su primo Napoleón Bográn, que es socio propietario de la empresa CINSA, para que supervisara específicamente donde se iba a construir o donde se va a construir el hospital móvil, donde se ubica el hospital móvil en Santa Rosa de Copán. Esto obviamente es una violación a la ley de contratación del Estado porque no se puede otorgar estos contratos a familiares. Aparte de eso, lo hizo sin consultar a la Junta Directiva y además, de acuerdo a la investigación fiscal, se le pagó al señor Napoleón Bográn por este trabajo de supervisión, pero la obra aún no ha sido concluida. Es decir, ¿hay cosas más nebulosas, más oscuras, que aún no conoce el pueblo hondureño alrededor de lo que ha pasado en el peso? Bueno, como todos sabemos, se está investigando un caso que es, diría yo, el más grande de todos los que tienen que ver con las compras de emergencia durante esta pandemia, que son los más de 1.200 millones de lempiras que se pagaron por la adquisición de estos hospitales móviles que se compraron específicamente en Turquía. De eso, yo explicaba en su momento que la investigación está esperando estas asistencias jurídicas internacionales que se solicitaron a Turquía, a los Estados Unidos, a Guatemala y a Panamá, y que eso es parte importante dentro de la carga probatoria para poder elaborar un requerimiento fiscal. Bien, tras haberse desarrollado la audiencia de declaración de imputados, se le dio la medida cautelar de detención judicial. Este ya sería su segundo día, que estaría en custodia de las autoridades en el batallón de la infantería. Precisamente ante el tema, se dio fecha para que se desarrolle la audiencia inicial. Quedó para el 8 de octubre. En esta misma semana, se estaría desarrollando este proceso en contra del exdirector de inversiones estratégicas de Honduras, que tiene varios escenarios. Podría ser declarado con un auto de formal procesamiento, un sobreseguimiento provisional o un sobreseguimiento definitivo. Pero ya serán las autoridades del Poder Judicial y los jueces que determinen cuál será el proceso en contra de esta persona. Este ha sido mi informe. Yo retorno con ustedes, compañeros, a los estudios principales. Pablo, muy buenas tardes. Gracias por este informe completo en relación a este sonado caso. Y bueno, hemos consultado al respecto también a expertos. Se aseguran que el proceso que se lleva en contra de Marco Bográn tiene muchas similitudes con el registrado en contra de Mario Zelaya en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Si vamos a decir que si por este informe y no por los otros, posiblemente, y no estoy justificando lo que conste, a lo mejor es la acción que más rápido pudo aclararse y es la que camina más rápido y más espera que todas a un tiempo. O podría ser que quieren endulzar al pueblo con esto simplemente y los otros lo van a dejar en el camino. Y el pueblo tiene derecho a dudar porque el Ministerio Público en realidad definitivamente no hace nada por llevar a la gente a la justicia. Y cuando poco lo hace, lo poco que hace, hay hasta en los tribunales que también se encargan de limpiar todo. Entonces, como que es algo bien armonizado y así funciona en nuestro país el Estado de Derecho desde la usurpación presidencial y siguiendo por las otras cosas. Entonces, si los otros informes, que son los de grandes magnitudes como de los hospitales y todo eso, no camina, camina lento o al final no llega a nada, caramba, en realidad es una tristeza y una indignación simultáneas donde el pueblo definitivamente tiene su punto de aguante y no sabemos hasta dónde va a aguantar. Con lo que no se ha movido en los casos grandes como de los hospitales, Yo insisto y no peco en repetirlo, que él ha sido simplemente un instrumento en esto. Él no es tan autónomo como para decir yo hago y deshago. Además, hay tres declaraciones de tres ministras del gobierno actual donde se comunicaban con él y le decían que por instrucciones del jefe de facto. Y cuando lo dicen ellos, me imagino que ya se atienen y saben por qué lo dicen. Cinco comunidades han quedado incomunicadas por las fuertes lluvias en Cantarranas, especialmente en la aldea El Trujillito. Johnny Quito está en la zona para detallarnos qué es lo que está aconteciendo y de qué manera las autoridades están actuando para ayudar a las personas que están afectadas. Adelante, Quito, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes compañeros en los estudios de impacto BTV, El Poder de la Noticia. Y efectivamente, de tempranas horas de este día, hemos estado informando sobre la peligrosidad del desborde de esta calle principal. Ramón, don Ramón Amílcar, ¿cómo está la situación? Usted, que es residente de aquí del lugar. Sí, no, aquí lo que pasa es que nosotros, mire, estas tierras son de nosotros. Yo soy hijo del dueño de la tierra. A nosotros aquí, este río nos ha perjudicado, nosotros ven como siete manzanas, nos ha llevado. Las tierras de nosotros, ah, pasaban, ah, ah, el río no nos está llevando, mami, a la tierra. ¿Y qué les ha dicho la alcaldía o cuál es la situación que les han prometido? Vinieron ayer aquí a arreglar, a ver, a ver, bueno, no sé cómo querían con el papá mío. Estuvieron hablando, y yo no sé en qué quedaron de acuerdo, pero yo creo que ya era un acuerdo. Ya era un acuerdo con la alcaldía. Ahora bien, ¿de cuántas manzanas estamos hablando? De siete, ocho manzanas. Siete, ocho manzanas. Siete, ocho manzanas que nos ha llevado. Eso es lo que se ha perjudicado. Sí, hombre, nosotros perdemos tierra de gente de Jeú. Y de cuando el mil se nos llevaba, no le digo que la tierra nosotros pasaba allá. Es de Guanacaste, es de nosotros, la manzana de tierra que está ahí. Pero nos ha perdido todo eso, pues, esto que está aquí era de nosotros, Caimán. Pero ahí nos ha estado llevando, y nos miran dónde los lleva allá. Ahora, o sea, lo que estamos viendo, poco a poco, que el río está... Sí, hombre, es que va... Sí, se va buscando, y nos hemos soltado bastante. Y ahorita era un acuerdo con la alcaldía. Era un acuerdo, entonces, ahí estamos soltando más para que los carros... Para que los vehículos... ¿Cuántas comunidades hay en este lugar? No, aquí hay... Aquí estamos, no está la aldea, aquí es la de Trujito, este locote, esta cofradía, zarzal, la montaña, es varias comunidades de arriba. ¿Y familias cuántas más o menos? Ay, no le puedo... Varias, bastantes, y bueno, aquí está la aldea de nosotros, es pequeña, así, yo lo depende de unas cien casitas, de unas cien familias aquí. Pero aquí hay aldeas bastante, el locote, hombre, repito, zarzal, cofradía, la joya, inmensa, para allá arriba, pues, o sea, que esta calle es útil, pues, ahí está en invierno, es útil. Bueno, pero al no haber calle... O sea, ahí tiene que ya hacerle, ya... Y ahí solo es de hablar con la alcaldía, que ellos vengan ayer, como el acuerdo que dieron ayer, pues, se les voltó más, pues. Pero nosotros hemos perdido tierras, hermano, y nunca nos han... Hasta ahorita sí hablaron con el alcalde, nosotros últimamente perdíamos, y solo así como dieron. ¿Me repite su nombre? Ramón Amílcar. Bueno, importante lo que nos ha dicho don Ramón Amílcar, que ellos han perdido una gran, una barbaridad de manzanas de tierra en este lugar, sin duda alguna, pues, es bien complicado, ya lo mencionaba él, aproximadamente entre cuatro a cinco comunidades que dependen de esta vía principal aquí en el municipio de Cantarrana, en la comunidad del Truquillito. Ellos han cedido de acuerdo a una... Un acuerdo que han llegado, perdón, con la alcaldía de esta localidad y así poder permitir el ingreso de vehículos para que puedan llevar, pues, los insumos necesarios a estas comunidades. Junto a mi compañero, Carlos Zelaya, nosotros le hemos informado desde tempranas horas de este día, para Impacto BTV, el poder de la noticia. Muy buenas tardes, gracias por este informe. Y equipo especializado forense se traslada al departamento de Olancho para verificar las muertes por COVID-19. Bueno, según instrucciones del señor presidente, pues, se han conformado varios equipos de respuesta rápida que van a abordar la situación que está suscitándose en Olancho. Y en uno de estos casos, pues, la investigación de los casos de mortalidad. Para eso, COPECO había conformado para la actual emergencia de COVID-19 para el manejo de los cadáveres sospechosos o confirmados en sus casas. Había conformado un equipo de respuesta rápida forense, el mismo que está ahora haciendo actividades como de auditoría y revisión de casos a nivel nacional. Le quiero informar a la población que primero se realizó lo que es la inspección de todos los casos de Roatán y en conjunto con la Secretaría de Salud, pues, se ha hecho una buena labor en cuanto a la revisión de caso por caso mediante los expedientes del hospital de Roatán y verificando qué casos corresponden a casos COVID y qué otros no. ¿Se le ha hecho alguna notificación a ustedes, doctora, de cuántos cadáveres sospechosos hay en ese sector de Olancho? Pues, únicamente los casos que reporta el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Nosotros damos seguimiento a todas estas estadísticas. Tenemos una base de datos completa en el cual vamos verificando cuáles son los departamentos que presentan la mayor cantidad de casos de mortalidad. Entonces, en vista de esto, nosotros hacemos las intervenciones en esas áreas. Por segundo día consecutivo se registran cinco fallecimientos con sospechas de COVID-19 en el hospital escuela. En la realidad no nos gusta abrir una noticia dando esta información tan negativa, más cuando se trata de la vida de hondureños, pero es necesario para que la población de una buena vez ejecute todas las medidas de bioseguridad. No queremos volver a ver el hospital lleno, aunque estamos potenciados con las salas, espacios, una sala nueva completamente, pero desearíamos no tener que usar ni un ventilador más, desearíamos no tener ningún hondureño más hospitalizado. Y eso pasa por la cooperación que ustedes de su casa tienen que hacer para evitar contagiarse del COVID-19. Nos regala el informe, doctor, hasta la fecha, pues cuántas son las personas que lamentablemente perdieron la vida este día y también cuántas están hospitalizadas. Sí, tenemos alrededor de 70 pacientes hospitalizados en este momento. Recordar que los pacientes que tenemos en hospital escuela son pacientes que no solo cursan con COVID, sino que tienen otras enfermedades, otras patologías, lo que los hace muy susceptibles, pues, a caer en un estado crítico y, pues, también a fallecer. Entonces, tenemos 70 pacientes y, lamentablemente, cinco fallecimientos por COVID. Y según sindicalistas de hospitales, las cifras emitidas por Sinajer en relación a los casos confirmados de coronavirus no concuerdan con el número de positivos que reportan los centros asistenciales. Yo debo ser claro, como obrero que conozco el área de la salud, yo debo ser claro. En esa lectura que le dan, que nos tienen cansados con tanta cadena nacional todos los días, mienten al pueblo, no hablan la verdad. Mientras dicen que en el hospital, ejemplo, en el hospital San Felipe, no hay pacientes, tenemos de ocho que teníamos y tenemos más de 30 pacientes. ¿Qué significa? Que está aumentando. Y debo también criticar, como dirigente obrero, a esos señores que se asientan en la mesa a tomar determinaciones, unas que no son médicos, otras que no son personas que conocen realmente el país. Son personas, y volvemos a decirlo, como lo decíamos antes, son mandaderos del gobierno. Obedecen a órdenes de patrón. Nosotros no estamos obedeciendo a órdenes de patrón. Nosotros estamos viendo la situación actual que vive la población en el área de la salud, en el área de la educación y en la seguridad de este país, que es un desastre. Así es que nosotros no podemos mentir. Las situaciones se complican. Su servidor tiene asamblea mañana, ¿verdad? Porque les han violentado derechos a los trabajadores y que tenemos que estar de frente. Nosotros no tenemos miedo. Y más de 60 empleados de la cervecería solicitan el reingreso a sus labores luego de ser dados de alta por COVID-19. Bueno, lo que queremos es que el pueblo hondureño sepa de esta transnacional y que llegue también a los alta gerencia de aquí del país y fuera. Hoy la cervecería, pues, que es una empresa transnacional, pues, tiene su sede en México, en Bélgica. Entonces, que lleguen estas denuncias donde los trabajadores están inconformes porque no les cumple el contrato colectivo, porque la empresa no cumple, porque lo violenta el contrato colectivo. Lo que se exige es eso, cumplimiento al contrato colectivo en sus diferentes cláusulas, que la seccional viene denunciando las violaciones. ¿Qué es lo que contiene esta cláusula? ¿Por qué lo están violentando este contrato? Bueno, son varios incumplimientos. Son varios incumplimientos. Le mencionaré, por ejemplo, lo que tiene que ver con trabajos permanentes. La empresa terceriza los puestos de trabajo permanentes. No respeta las normas escalafonarias. A los trabajadores que han sido aislados víctimas de la pandemia, no les paga como corresponde. Entonces, los trabajadores incluso nos plantean, a la dirección sindical, que ellos no van a morir de la pandemia, sino de hambre, porque no tienen ingresos en estos momentos, como que si la empresa los cuestiona que ellos fueran los responsables de estar en tal condición de salud, porque tienen enfermedades persistentes, y la empresa los aísla, pero no les paga. El índice de inflación, según el Banco Central de Honduras, subió en 0.32%. Sin embargo, defensores al consumidor aseguran que es muy bajo, ya que la canasta básica tuvo un incremento de arriba del 100%. El Banco Central está tomando una parte del año también, está haciendo la evaluación durante todo el año, hasta septiembre, y está tomando el primer trimestre, que no estaba la pandemia en el país, la economía era normal. Pero sí vemos con un poco de reserva, ellos dicen que subió el índice de precios al consumidor en un 0.32% el mes de septiembre, pero que acumulado en todo el año va por 2.41%, y eso lo vemos porque el Banco Central lo hace de manera generalizada, casi arriba de 300 productos. Sin embargo, nosotros creemos que en el contexto de la pandemia, y mencionan también que en este periodo, en este año, los precios de los alimentos han bajado. Pero nosotros vemos que en el contexto de la pandemia, y lógicamente nosotros lo hacemos solo en 60 productos, que es muy limitado, la especulación y el acaparamiento golpeó fuertemente la economía nacional, a tal grado que solo 60 productos de demanda estacional subieron entre un 8 y un 10%, y el maíz y el frijol, prácticamente el maíz subió arriba de un 60%, y el frijol, el precio subió arriba de un 120%. En el tema político, el aumento de corrientes políticas internas no debilitará el partido, aseguran los dirigentes del Partido Libertad y Refundación. Es un proceso en el que estamos en primer lugar ratificando que nuestros tres movimientos respaldan la candidatura presidencial de la compañera Xiomara Castro de Zelaya, y que estamos ya iniciando lo que es la estructuración de nuestras planillas para competir a nivel de cargos de autoridad partidaria, y también para presentar nuestras planillas para diputaciones y alcaldías a nivel de todo el país. Entonces, la unidad es el camino, eso está demostrado en nuestro partido. Vamos a ir con todo entusiasmo, a pesar de las circunstancias de la pandemia, con todo entusiasmo, a seleccionar a los mejores compañeros y compañeras para ofrecerle al pueblo hondureño y una alternativa frente a las condiciones de miseria y marginalidad que ahorita mismo han obligado a centenares de compatriotas a salir huyendo de nuestro país. Sabemos que en Libre tenemos los mejores cuadros y las mejores personas para poder sacar adelante nuestro país, dejar de un lado el narco régimen, dejar de un lado la corrupción y empezar con un gobierno que de verdad se interese por las necesidades de nuestro pueblo. Y no nos cabe la menor duda que la candidata presidencial de nuestro partido será la compañera Xiomara Castro de Celay. En un 90% avanza la construcción del edificio de capacitaciones del Tribunal Superior de Cuentas con una inversión mayor a los 23 millones de lempiras. Muchísimas gracias a todos los amigos de BTV, gracias Merari. Muy contentos hoy porque esta es una obra que tiene un significado muy especial. Fíjese que desde el Congreso Nacional habíamos venido trabajando cuando me tocó estar en el Congreso representando al Departamento en una comisión de dictamen que fortalecía la labor del Tribunal Superior de Cuentas en cuanto a las capacidades que podían tener los auditores y la forma de intervenir los auditores a nivel nacional. Y ahora estamos desde Sedecoas casi finalizando, estamos en un 90% con la construcción de un edificio que viene a fortalecer al Tribunal Superior de Cuentas para poder capacitar de manera directa a los auditores que el Tribunal envía a nivel nacional para verificar que cada lempira que el pueblo hondureño asigna a las diferentes instituciones centralizadas o descentralizadas sea utilizada de la mejor manera posible. Aquí vamos a tener un edificio totalmente moderno, cerca de 24 millones de lempiras en inversión, pero con un edificio que no tiene nada que envidiarle a cualquier construcción a nivel mundial. ¿Para cuándo se proyecta estará listo? Bueno, nosotros aspiramos que a mediados de noviembre estamos entregando ya la obra, hemos dialogado con el magistrado presidente del Tribunal, el abogado José Juan Pineda, y esperamos que para mediados de noviembre podamos estarle entregando ya esta obra y ojalá dentro de muy poco nosotros podamos ver ya desfilar por acá a los diferentes auditores que el Tribunal Superior de Cuentas estará enviando a nivel nacional. Es momento para hacer una pausa comercial aquí en Impacto BTV Meridiano, Ruth, pero estaremos. Ya volvemos. Ahora en otras noticias, es importantísimo detallar este asunto. Los maestros protestan a las afueras de la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de sus salarios atrasados durante estos meses de pandemia. El primer punto es el salario de los docentes. Estamos exigiendo de que se nos respete la fecha de pago del salario, ya que la fecha de pago es el 20 y nos están atrasando 15, 20 días el salario, hasta un mes. Y pues esto provoca bastante crisis en los docentes, ya que estamos trabajando día a día de manera virtual. Hay muchos docentes que les han cortado el internet, que les han cortado el teléfono. Los intereses en la banca privada y en la banca no esperan. No esperan, entonces en esta forma se está afectando demasiado el ministerio. Exigimos respeto a nuestro salario. Vamos a continuar definitivamente, mientras no tengamos una respuesta de dignificación. Recordemos que esto no solo es el tema del salario, como dije, aquí hay a miles de docentes jubilados y pensionados que también se les está deudando salario desde el año 2016, 2017. Hay respeto en los nombramientos de recursos docentes, todas las direcciones departamentales. El magisterio está costeando con su propio dinero, junto a los padres de familia, lo que es la labor académica. Y esto es insostenible, ya no podemos vivir en esta situación. Y se dispara la violencia en el rubro del transporte luego del primer mes de reactivación económica en la zona norte del país. Contando estos hechos últimos que se han dado de asesinatos a los que son conductores de transporte, vemos que la única tregua que hemos tenido ha sido los tiempos de pandemia, donde prácticamente todos estuvimos en confinamiento. Pero hoy que se ha reactivado lo que es nuevamente el transporte, lamentamos y vemos los hechos violentos que se han dado contra nuestros compañeros. Pues lamentamos decir que ha sido un fracaso rotundo lo que es la materia de seguridad en el país. Ya una década, prácticamente, estos últimos diez años de estar sufriendo los abates más fuertes en lo que es asesinatos a conductores de transporte, ayudantes y dirigentes de transporte. Esto pues vemos que ha sido un fracaso y de lo que es una corrupción, donde usted ve que le entregan mil doscientos millones de lempiras a un fulano para que instale hospitales en todo el tiempo de pandemia y pasa todo el año, y no hemos visto ni un solo hospital activo, y cuando lo acusan, lo acusan por cien mil lempiras nada más después de haberle entregado en la mano mil doscientos millones de lempiras. Todas estas cosas, quieras o no, son las que vienen a afectar lo que es la materia de seguridad aquí en el país porque donde hay corrupción prácticamente habrá extrema pobreza, extrema miseria, y donde hay miseria prácticamente es donde se desprende lo que es la violencia. Nosotros tenemos que ir de la caja. Nos vamos Ruth, gracias. Y se quedan en el estelar, ¿verdad? Así es, siete de la noche en el estelar. Atentos entonces, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!